Bueno, continuamos con las posiciones de twerk. En este caso volvemos al suelo y vamos a hacer una de las posiciones que más vais a utilizar a la hora de bailar twerk. ¿Por qué? Porque es una posición que os va a permitir tanto hacerla cuando no tengáis rodilleras, porque aunque yo ahora mismo llevo rodilleras no las vais a necesitar, no es una posición que requiera poner las rodillas en el suelo o por lo menos lo que vamos a ver. Y también es una posición que da mucho juego y la vais a poder utilizar tanto como paso y hacer distintos pasos básicos de twerk o una posición que va a ser como una transición para pasar de un paso a otro. Pero todo esto lo iremos viendo poquito a poco en este curso y en los próximos cursos. Antes de nada, antes de comenzar con los pasos básicos de twerk en la pirámide, vamos a trabajar sobre la posición de la pirámide. Porque es una posición que si se hace mal puede ser lesiva, ¿vale? O puede ser súper incómoda y la cadera se bloquea y demás. Así que antes de nada vamos a trabajar sobre la posición de la pirámide. Vale, para quien nunca antes haya escuchado la pirámide o a veces también le llaman la posición del perrito y demás, la pirámide es esta posición, ¿vale? Realmente es crear una pirámide pues con tu cuerpo en la que el vértice de la pirámide pues es tu culo. Entonces, ¿cómo colocarme en la pirámide? Vale, nos vamos a colocar en primer lugar con las piernas bastante separadas, ¿vale? Ni mucho ni tampoco muy juntas, luego esto lo iréis cambiando e iréis jugando. Pero en una posición que más o menos estén más abiertas que la anchura de vuestra cadera. Las rodillas, yo voy a ir moviéndome poco a poco, ¿vale? Las rodillas van a estar flexionadas, no estiradas porque de aquí no vais a poder hacer prácticamente nada. Van a estar flexionadas. Las manos, ¿vale? Cuidado, no van a estar colocadas así. Este es un error que comete mucha gente. Yo también lo cometía y de hecho es un vicio que tengo y lo voy corrigiendo cuando puedo. El colocar las manos aquí, ¿vale? Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aunque no resulta incómodo, sí que es muy fácil romperte un dedo, ¿vale? Sobre todo el dedo gordo. Conozco a gente que se lo ha roto. Y yo de hecho hace poquito también tuve en plan caí mal y estuve un mes que me dolía bastante el dedo. Y todo es por estar colocados y colocadas así, ¿vale? Esta posición no la deberéis hacer. Siempre la palma del suelo. Que no deis pie a que por cualquier cosa se te venza el peso o lo que sea y os fracturéis o lesionéis la mano, ¿vale? Cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, las manos están a la altura de los hombros, pero los hombros no están sobre las manos, sino que me voy a llevar el peso hacia atrás. La idea es que vuestro peso corporal esté en el centro, ¿vale? Ni adelante ni atrás, porque aquí tampoco voy a poder hacer nada. El peso está en el medio. Y ahora bien, la espalda no está paralela al suelo, es decir, no estoy haciendo una plancha, sino que tengo que llevar el culo hacia arriba, ¿vale? La espalda está recta, pero el culo siempre va a sobrepasar mi cabeza. Y luego también, importante, la mirada. Yo no puedo poner la cabeza aquí mirando para el suelo, porque realmente si me pongo aquí, al final la espalda se me va a arquear. Para que esto no pase, ¿vale? Tengo que llevar o la mirada al frente o yo recomiendo que siempre, cuando normalmente se hace la pirámide, tiene muchas variantes, ¿vale? También la podéis bailar de espaldas y demás, pero normalmente se suele hacer de medio lado. Entonces, la idea es que siempre miréis por encima de un hombro, que os acostumbréis a eso. Sobre todo cuando entrenéis para saber qué estáis haciendo, que os miréis allá o miréis de medio lado, pero por encima del hombro, no por debajo del sobaquillo, ¿vale? Siempre por encima. Entonces, teniendo estas cosas de cómo se colocan las manos, cómo está el cuerpo en forma de pirámide, cómo están los pies, ¿vale? Tenéis que encontrar una posición, o sea, no hay una posición ideal. Cada persona es un mundo. Hay gente que tiene las piernas más largas, los brazos más cortos. Entonces, no es que digas, me tengo que colocar exactamente así y medir con la regla los centímetros. No, tenéis que buscar una posición que sea cómoda. Una posición, ¿vale? En la que el peso está en medio, yo puedo levantar los pies, no me caigo, puedo levantar las manos, no me caigo y puedo levantar piernas y manos, ¿vale? No lo mismo, bueno, aquí también puedo, ¿vale? Pero puedo levantar piernas y manos y tampoco me caigo porque el peso está aquí. Voy a ir rotando para que vayáis viendo la posición. Fijaros cómo estoy, el culo siempre basculado hacia afuera, ¿vale? No estoy aquí, siempre ahí. Y de aquí me puedo mover, ¿bien? Paciencia porque la pirámide no es una posición nada cómoda, ¿vale? Todo lo que hagáis de suelo vais a ver que es súper cansado. Bueno, yo creo que realmente ninguna posición de twerk es realmente cómoda. Igual el stand-up que estás de pie y no te supone tanto esfuerzo, pero el twerk es así, ¿vale? Las posiciones al principio resultan un poco bastante incómodas y son cansadas. Vais a ver que esta posición es cansada, que al principio igual no la podéis mantener más allá de un minuto. Y que dices, uff, las piernas, los brazos, se me va doblando la espalda. Es trabajar, ¿vale? Es trabajar y os recomiendo que la trabajéis bastante porque esta es una posición que se usa mucho, 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 ¿vale? Ya os he dicho antes, como paso, como transición, la vais a ver así. Así que trabajadla, lo que viene siendo la posición, porque la vais a usar mucho. Vale, para esta posición es muy importante que tengáis los cuatro apoyos, es decir, que el suelo no resbale. Hay posiciones de twerk que si os resbala, pues no pasa nada, pero por ejemplo, en el caso de la pirámide, si los pies se os van resbalando, es súper incómodo de trabajar. Y llega un punto en el que estáis luchando contra el no resbalarme y que no se me vayan los pies e intentar hacer la técnica o el combo, el paso que estáis haciendo en ese momento. Entonces, os recomiendo que cuando trabajéis la pirámide, luego ya, pues en coreografías, pues es otra cosa, depende del suelo, hay cosas que necesitas que resbalen, otras que no, ¿vale? Y ahí vais a tener cada uno y cada una que jugar, pues con lo que tiene y que prefieres, si resbalar o no resbalar. A mí, por ejemplo, cuando trabajo sobre la pirámide, me fastidia mucho el resbalarme, siento que no estoy a gusto y que me faltan como una base sólida en el suelo para sacar la fuerza de los pasos. Entonces, un tip o recomendación, algo así muy casero que suelo hacer yo cuando me pasa esto, lo que hago es echarme un poquito de agua en la suela del zapato. No es que sea el invento maravilloso y que dure, pues, una hora, sino que dura, pues te da como para unos minutos, pero por lo menos te salva un poquito la vida. Entonces, lo que tenéis que hacer es, pues, en el suelo echáis un poquito de agua o en un paño, humedecéis un paño y ponéis la zapatilla, ¿vale? Pues ponéis la punta, porque realmente el talón no hace falta, ponéis la punta y humedecéis lo que viene siendo la suela del zapato. Os quitáis como un poco el exceso y en ese momento ya vais a ver que hace como un efecto pegamento, ¿vale? Y te quedas pegado al suelo por lo menos un ratito. Más cosas que a veces suelo utilizar en el caso de que no tenga agua o no tenga esa opción, porque a veces, pues, depende de los suelos y demás, también, pues, podéis bailar descalzos, ¿vale? Porque el pie normalmente, pues, hace ese efecto de pegamento contra el suelo. O si no, por ejemplo, yo muchas veces también utilizo el magnesio que se utiliza en pole dance, ¿vale? El magnesio ahí sí que te lo pones en la zapatilla y hace efecto inmediato de pegarte en el suelo. Entonces, seguramente habrá muchos más métodos y cada uno tendrá su tip, pero sí que os recomiendo que cuando os pase esto, sobre todo en pirámides o cosas así que digas, necesito estar estable en el suelo cuando hacéis un bubble, por ejemplo, arriba, que los pies se te van yendo, es súper incómodo. Echaros algo en la suela del zapato, algo que os ayude a pegaros en el suelo y no os vayáis en plan, porque si no es súper incómodo irte resbalando poco a poco, tienes que estar, te vas resbalando, ¿vale? Lo digo porque a mí este suelo me resbala y lo estoy haciendo, digo, oye, voy a darles ese tip porque puede que les pase a muchos y a muchas y esto no lo sepan. Así que siempre buscad cuatro apoyos firmes que no te resbales y buscar poneros algo en la suela para que hagas efecto de pegamento en el suelo y os haga una técnica mucho más limpia. Y otra cosa importante, por la posición es muy probable que cuando empecéis os duelan las muñecas, por el hecho de estar aquí, ¿vale? Y aunque realmente las muñecas no están soportando un gran peso, porque yo no estoy aquí adelante, ¿vale? Yo estoy aquí atrás, tampoco aquí, estoy en una posición intermedia, sí que es verdad que si no estáis muy acostumbrados y acostumbradas a estar así, llega un momento en el que las muñecas se cargan y puede que os duelan un poquito, es normal, ¿vale? Pero si os pasa eso tenéis que ver si el problema está en que vuestro peso está demasiado hacia adelante y por eso os duele, porque estáis poniendo todo vuestro peso corporal en las muñecas o realmente estáis bien colocados y es simplemente pues la posición y que el cuerpo pues se tiene que acostumbrar a estar así, ¿vale? Si es esta segunda opción, pues no pasa nada, paciencia, en plan ir trabajando pues la pirámide y cositas para que las muñecas vayan cogiendo fuerza, que normalmente es el principal problema y ya está. Así que nada, ya tenemos la posición de la pirámide y ahora toca ver los distintos pasos básicos de twerk en esta posición, así que sigue mirando. Este vídeo forma parte de la escuela online de Yo. Si quieres aprender a bailar twerk, esta es tu escuela. Accede a yoayuana.com y empieza a mover el culo hoy mismo.